Máximo su tramitación. Esa jornada ya os diré a través de las asociaciones la fecha exacta y yo creo que es donde todos podemos concretar... Pido la palabra, por favor. Pido la palabra. Si no me dan la palabra me voy. Yo tengo problemas, pero lo más breve posible porque... Es un minuto, por favor. Sí, me estoy pasando de mal. Concluyo. Espero que en esa jornada nos sirva de partida para llegar al consenso que hemos comentado. Señor Hurtado, buenas tardes. Me llamo Consuelo García del Cidguerra. Soy escritora, investigadora y presidenta de la Asociación de Esteladas Hijas de Eva. Apelo a todas las palabras que usted ha dicho. Con referencia al caso de la niña robada, conocida como el caso de Sheus, en la que está implicada la ministra de Defensa, Margarita Robres Fernández, siendo jueza decana del Tribunal Tutelar de Menores en 1987, cuya firma deshizo el desamparo de una menor a la que robaron su bebé, diciendo que había tenido un varón muerto, cuando tuvo una hija que contactó con ella y la pudo recuperar 27 años después. La firma de estos documentos del Tribunal Tutelar de Menores, cuando Margarita Robres Fernández era la jueza decana de dicho tribunal, en 1987 dejaron a una menor de 15 años desamparada en la calle, con 16 puntos de sutura, fiebre, sin tener casa, techo, ni dinero, ni lugar a donde ir. Aquí no hablo de una monja ni de un cura, hablo de una señora de su casa, de la casa de ustedes, recién nombrada ministra de Defensa. ¿Dónde está el clima moral del asunto? ¿Dónde está la justicia? ¿Algún político me puede contestar, por favor? ¿Quiere ver los documentos, señor Hurtado? ¿Le puedo enseñar la firma de Margarita Robles Fernández? Me va a permitir, por respeto a Margarita y por respeto a usted, no conozco el tema, no voy a hacer ningún tipo de cuestión, desde luego tengo total y completa confianza y admiración por el rigor de Margarita Robles, pero sobre el tema... El rigor de esta señora que la dejó en la calle a los 16 años, con 16 puntos de sutura, sin tener a dónde ir y después de robarle una hija. Me va a permitir, insisto, y me tengo que ausentar por lo que le he dicho, las causas, creo que se puede, se debe colaborar y estamos en el momento adecuado para ello. Gracias.